Buenas chicos soy yo BraxyGamer hoy estamos en un vídeo para el canal hoy no puede ser no os tenía preparado el lorito en mi hombro pero nada chicos hubo algunos problemas por ejemplo como que Auronu ya no puede jugar en el servidor de OneBlock así que bueno voy a hacerlo yo solo me dejó pero lorito vamos a ver el oro que venga aquí por favor lorito aún no le puse el nombre así que chicos poned en los comentarios qué nombre le pongo al loro ¿dónde está el loro? ¿lo tengo yo? ah está ahí ven aquí ven aquí ven loro subete subete por favor subete no se quiere subir chicos no se quiere subir esperad eh nada chicos hemos avanzado bastante creo yo eh F5 vale chicos veis vamos lorito lo tengo al lado bueno chicos bueno nada eh chicos os tengo que comentar una cosa chica ehm se nos apareciera un brujas aquí abajo intentamos hacer algo aquí así que bueno eh así que bueno eh aquí nos aparecieron brujas y tuvimos que poner antorchas y esto está mal hecho así que bueno eh no loro lorito lorito no te no te los mueras loro por favor bueno eh nos apareció un oso panda como veis aquí eh comen bambú y también eh dos leopardos que no sé por qué Aaron los metió aquí y nada eh vamos a avanzar un poco en eso de aquí y venga el pico y también tengo que empezar a administrar los cofres todos vale chicos eh venga a ver nada chicos suscribiros vale dejad un grandísimo like vale 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 otro leopardo lo voy a dejar libre porque como que aún no hace nada o ataca no no ataca nada vale chicos no ataca eh vale la pila azul y chicos eh creo que ya va siendo hora de que intentemos hacer obsidiana o creo que aún no la podemos conseguir no sé cómo hacerla sacarla de la nada y como no tenemos lava tampoco así que bueno bueno eh bueno pues nada seguimos aquí picando eh hola 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 un caballo chicos eh creo que comen que comen que comen que comen eh no tengo que esperar eh no espera un momento ¿dónde está el trigo? ¿dónde está el trigo? bueno solo tengo uno creo que comen el trigo no si a ver vale si come el trigo vale chicos hay que domar hay que domarlo bastantes veces vale 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 chicos es pequeño el lugar eh vale me voy a salir porque no quiero que el caballo muera principalmente esperas que no puedo salir es por donde se salía el lugar vale por aquí uy que no que no eh ven aquí por favor ven 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 por fa ven ven aquí aquí vale voy a moverlo no puedo a ver a ver creo que es por esto eh a ver muévete por fa no se mueve chicos chicos este caballo no se mueve eh nada si necesito una amuntura chicos necesito una amuntura que aún no tengo nada chicos vamos a seguir picando eh creo que voy a empezar a aumentar el lugar eh voy a coger la tierra bueno troncos de esto más troncos de esto voy a empezar a ordenar todo que si no eh bueno a ver espera eh no eh vale si un momento voy a hacer esto de aquí las dositas voy a tirar esto de aquí mmm voy a tirar esto y los huesos no 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 voy a tirar esta carne y las pones eh vale voy a hacer esto también vale dios mio me estoy ranando chicos vale voy a aumentar esto con las losas eh voy a aumentar todo esto de aquí así que ya vamos eh a ver no me digas que jolines bueno da igual puede ver mientras trabajo ahí aparta aparta eh espera aquí así vale vamos bien vamos bien no ok chicos eh tengo tierra si esperad eh a ver donde tengo tierra no tengo más tierra a ver es que tienes que combinar un momento no va a decir que bueno eh ta ta nada hay tierra 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 nada nada chicos no tengo tierra voy a un momento picar el lugar digo a mover un momento el lugar porque no me gusta si eh creo que esta zona va a ser especial voy a quitar un momento de los árboles que me molestan un poco a ver ya tengo que me siente madera creo yo después plantamos jolines como me sientan dos he esperado ya creo también tengo peternal creo para crear el lechero peternal 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 dios si lo veis decime donde porque no encuentro chicos aquí tenemos los problemas que estoy lleno bueno es nada chicos que mira esto vale chicos suscríbete campanita like pues nada voy a tener vamos a tener a ver no 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 Vale, aquí hay una... Aquí hay... Mmm... Vale, aquí hay un comentario aquí también... Eh... A ver... Así... Aquí... Así... Así... Vale, no tengo... Eh... Nada... Aquí hay que hacer... Eh... Vale, la acacia... Nada, chicos, esto no combina nada ahí, bueno... Voy a quitar un momento a las luces estas... Así... Vale... Bueno, chicos, fallé... Eh... Creo que no... Creo que voy a hacer... Voy a aumentar, chicos, el lugar este... Eh... Voy a... Crear una zona hacia allá... Para aumentar el lugar de los animales... Así que... Nada... Voy a crear... Eh... No, no tengo... Voy a crear más valles... De momento... Cojo más madera... Más de... Eh... Vale... A ver... Voy a dejar aquí... Todo lo que no sea necesario ahora... Esto así... Los palos lo necesito... Eh... Vale... Cojo esto... Y los palos... Vale... A ver... Así estaría bien... Eh... Voy a crear más vallas... A ver... Eh... Vallas... 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 No puedo... Vale... Esas no son... Otro tipo de vallas... No... Eh... A ver... Voy a coger esto... 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 Eh... Aquí también hay más... Eh... A ver... Eh... Dios... de aquí también, vale, aquí tengo más de esto, más de esto, nada más, vale, más de esto, vale, voy a caer toda la madera posible y voy a hacer un cofre con ellos, ok, después no sé dónde está toda la madera, eh, por aquí tengo esto también, vale, en, vale, puedo coger esto, vale, que había, vale, voy a hacer, aquí hay cosas, aquí también, aquí no hay, aquí voy a quitar este árbol también, vale, vale, voy a hacer un momento las vallas, eh, a ver, de que hago las vallas, eh, mmm, vale, 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 no, de roble oscuro no, chicos, a ver, chaval, ¿dónde están las otras? por favor, a ver, la valla es terrible, chicos, me estoy rayando, chicos, me estoy rayando, ay, a ver, puedo hacer esta, eh, a ver, tengo todo esto, vale, puedo hacerlo, eh, voy a poner aquí un guanto, en, por favor, esto también, vale, vale, 24 es menos, me bastan, eh, vale, voy a ir rompiendo, voy a ir rompiendo, chicos, eh, quito esto, vale, Voy a quitar la antorcha Vale, el caballo se metió ahí No sé cómo Como no pueden saltar Espero que no salten Y se maten Vale, ya está, cogí todo Voy a coger losas Pero las de jungla no ¿Dónde están? ¿What? ¿Alguien me hizo baño, no? Vale Vale, a ver Ahí vamos No, chicos No importa, no importa No, no Tan, tan Vale Ah, bueno, ese cae yo Vale Vale Voy a quedar más por aquí Vale, chicos Agotar a suscribiros Vale, activar la campanita Dejar tu grandísimo like Vale Y si queréis que alguien de vosotros entre al server Pues decídmelo en los comentarios Que tengo un server aparte Y podéis uniros y jugar conmigo Vale Hasta aquí más o menos Sí, aquí entrarían todos los animales No importa mucho Si están juntos Así que Vale Están Vale Ah, está aquí ¿Dónde hay una puerta? Una puerta Una puerta Una puerta No hay una puerta Por aquí, chicos Vale, esperad un momento Vale, aquí está la puerta Y... ¡No! Escapó uno Da igual, chicos Eh, voy a empujar al oso Para meterla allá Al oso panda Bueno, si es que... Bueno Joli, maldito zorro Bueno, maldito lobo, tío Puedes moverte Te permito moverte Hola A ver, chicos Nada, chicos Bueno Eh... Bueno, pues nada, chicos Aumentamos el espacio De OneBlock Así que... Nada Eh... Si queréis más contenido Vale Eh... Suscribiros Vale Activad la campanita Dejad un grandísimo like Dejad un grandísimo like ¡Gracias!